¿Qué tal amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Estoy súper emocionado. En mi eterna búsqueda para intentar organizarme la vida, pues he llegado a soluciones que combinan distintos servicios. En el podcast os comentaba que ahora mismo, tanto para mi vida personal como para mi vida profesional, utilizo una combinación entre Google Calendar y Office 365. ¿Qué me permite esto? Pues me permite tener un árbol de directorios, una estructura de carpetas donde tengo guardadas distintas cosas, donde tengo documentos por aquí y por allá, y donde, por ejemplo, combino, sobre todo en el trabajo, Excel con calendario. Esto me ha permitido funcionar de forma bastante eficiente. Y de hecho, pues estoy organizado, estoy relativamente o bastante satisfecho. El problema es que a veces para una misma tarea, pues tenía que crear varias hojas de cálculo. Y el problema es, pues muchas veces, el filtrado de esa información, ya que en una hoja de cálculo a veces tengo mucha información, utilizo Excel como muchos de vosotros, que utilizamos Excel también para, como una especie de base de datos, como tablas. Y bueno, Excel como base de datos, para un uso sencillo, está bien, pero no termina de ser cómodo. Hay muchas soluciones. Esta solución que comparto se llama Notion, no es abierta, no es open source. Por cierto, estuve también utilizando, y de hecho utilizo bastante Obsidian como herramienta de escritura. Y hay otras por ahí, pero lo que me convence de Notion es que además de tener una estructura de páginas o de documentos, me permite tener bases de datos de las que puedo extraer información para filtrarla. Eso para mí, para mí es muy importante. Yo sé que para la mayoría de la gente no, quizá para un estudiante no, pero bueno, aparte, bueno, Notion tiene un montón de plantillas que te van a facilitar la vida si tu uso va a ser el más normal. Otra cosa, que quizá no sea lo ideal para muchos de vosotros, es que Notion está en inglés, no está en español. Bueno, para algunos entiendo que puede ser un problema. ¿Qué es lo que te encuentras en Notion cuando, por ejemplo, cuando lo abres? Bueno, pues lo que te encuentras en Notion cuando lo abres es esta pantalla. Esta pantalla donde lo que vais a ver, pues va, lo que vais a ver va a ser, pues a la izquierda, un árbol de directorios, la opción de búsqueda, de actualizaciones, setting and members. El getting started es el tutorial de bienvenida, ¿no? Entonces, bueno, básicamente, esto lo que veis, por ejemplo, aquí, es sencillamente una página, una página donde hay una serie de listas de comprobación. Esto es un documento. Notion funciona, y esto es importante entenderlo, Notion funciona por una estructura de bloques. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir lo siguiente, imaginad que tenemos, voy a crear una página, ¿no? página de prueba, una página vacía con un icono, y voy a poner aquí un icono fantástico. Esto sería un documento o una página. en vez de cuenta que no tenía bien escalado esto, ahora sí lo podéis ver todo completo. Bien, esto es una página, y alguno pensaría, bueno, pues esto es un documento de Word o de Google Docs, donde puedo empezar a escribir. Cuidado, cuidado que no funciona así. Ellos tienen una estructura que se llama bloques. Bloques te va a permitir que cada bloque sea un contenido diferente. Ves que aquí al poner el puntero me sale una línea de puntos, el signo de más. La línea de puntos me permite arrastrarlo, y si le doy a la barra, me va a abrir un menú donde yo voy a poder indicar qué tipo de bloque voy a crear. Por ejemplo, voy a crear un bloque que es texto, y aquí escribo el bonito bloque de texto que se llama Hola Mundo. Ok. Si lo sombreo, pues podré utilizar herramientas de esta. Bien. Al hacer clic me sale otro bloque de texto. Voy a darle a la barra y voy a poner una lista de tareas. To do list. Esta es una lista de tareas que va a ser tarea 1, tarea 2 y tarea 3. Le doy a borrar. Voy a darle a la barra otra vez y voy a poner un titular que se va a llamar mi agenda diaria. y aquí tengo y aquí tengo un titular, un título encabezamiento. Voy a crear otro bloque barra. Puedo crear una tabla, una lista de puntos, una lista numerada, una cita, un divisor. creo otro divisor. Mirad lo que estoy haciendo. Esto puede ser una página que sea una lista de comprobación de varias cosas. Luego yo estos bloques los puedo mover arriba y abajo con los puntillos de arrastre. Como podéis ver, aquí puedo ir creando distintas cosas. Puedo crear una tabla, una tabla de, pues yo qué sé, vamos a poner una tabla de tareas para el lunes, el martes, si yo qué sé, estoy poniendo el miércoles. Esto que me sabéis aquí es que tengo el plugin de DeepPL. y puedo seguir añadiendo, puedo seguir añadiendo filas. Bueno, esto es un documento de texto. entonces es una página de prueba sencilla donde puedo usarlo con distintos bloques. Ahora, este concepto de página puede ser interesante para muchas cosas. Mirad los ejemplos que tenemos aquí. Aquí esto ya son bases de datos. Esta es una página que se llama QuickNote, que es un ejemplillo que tiene aquí metido, donde tenemos un texto, un titular, una cita, un titularcillo, un divisor, otro bloque de texto, una lista de tareas que puedo ir marcando, una subpágina y luego links embebidos. Bueno, aquí ya la creatividad al poder. Pero voy a enseñaros algo que a mí me encanta, que son las bases de datos. Así que, bases de datos y filtros. Lo voy a crear desde cero, casi mejor. Le voy a llamar a esto vidas en red. Esta va a ser una página donde voy a gestionar un área de mi vida que se llama vidas en red. Y le voy a poner un icono. Un icono que lo voy a personalizar. No quería que vierais donde tengo los iconos. Vidas en red. Le voy a poner un título, gestión de blog, podcast, anuncios y contenido. Bueno, lo que yo voy a hacer aquí es que dentro de vidas en red, aquí tenéis, voy a crear una subpágina y esta subpágina se va a llamar proyectos. Proyectos y le voy a poner un icono. ¿Qué icono le pongo? Madre mía, cuántos iconos. Venga, un reloj. Le digo proyectos y lo que voy a crear es una tabla. No, una tabla no. Voy a borrarla. Voy a crear una base de datos. Veis que aquí me aparece dentro de las opciones me dice página vacía con un icono, página vacía, plantillas, importar, que puedo importar de CSV, eso es interesante, y luego pone database, base de datos, una tabla, un paneles, listas, timeline, una línea de tiempo, no sé cómo se diría en español, línea de tiempo, línea temporal, calendario, galería. Estas son las distintas visualizaciones de una base de datos. Lo veremos luego. Vamos a crear una base de datos y me dice aquí que qué quiero hacer, cuál es la fuente de los datos. La fuente de los datos puede ser un Excel que tengas por ahí. ¿Qué tipo de base de datos quieres crear? ¿Un diario? ¿Una lista de lectura? ¿Una lista de tareas? ¿Una lista de recetas? ¿Planes de viajes? Yo voy a decirle nueva base de datos. Muy bien, y aquí tenemos una base de datos que se llama proyectos. ¿No tenía un icono? Un nombre, sí. El icono. Y aquí tenemos las distintas filas, o sea, los encabezamientos y las filas de la base de datos. La primera fila le voy a llamar título. Título. Ok. La siguiente fila le voy a llamar medio. La siguiente fila le voy a llamar publicado. Perdón, que no lo he marcado. publicado. Y por cierto, mirad que abajo pone tipo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a decir es que este tipo de de list, de fila, puede ser un texto, puede ser un número, puede ser una opción de seleccionar, ¿eh? Donde puedes decir seleccionar opciones. Y voy a poner publicado. Va a haber dos opciones. Sí o no. Y le puedo asignar un color a cada opción. Ok. Entonces, mirad, aquí tenemos título, medio, publicado. Voy a poner otro título que se llama fecha de publicación y en fecha de publicación en tipo voy a decir que es date. Date significa fecha. ¿Eh? ¿Qué nivel de inglés? Cuidado, ¿eh? Formato de fecha, pues yo, a mí me gusta día, mes y año como buen español. título, medio, publicado, fecha de publicación y voy a poner otro que se llama estado. Estado. y estado va a ser otra opción de seleccionar donde puedes poner borrador o en proceso. ¿Ok? Bien, aquí tenemos la base de datos de proyectos de vida y ahora lo que voy a hacer es que voy a crear un nuevo proyecto. Voy a crear un artículo que se va a llamar Bing Salta a la inteligencia artificial. Mirad, este es el nuevo artículo y aquí me sale Open. ¿Veis? y ahora se me abre una página y yo puedo decirle medio bueno, esto no lo he creado todavía. Medio el medio voy a poner podcast blog y YouTube ¿Vale? Entonces le doy a Open y le digo medio Bing Salta a la inteligencia artificial y esto va a ser un blog una publicación de blog fecha de publicación todavía no tengo estado está en proceso y publicado voy a decir que no. ¿Ok? Puedo añadir un comentario y ahora puedo empezar aquí a escribir y puedo poner un título y decirle y ya me escribo mi artículo Bing da el salto a la inteligencia artificial intro el navegador Bing etcétera etcétera puedo añadir una página web puedo añadir una tabla una lista puedo añadir una cita un divisor un enlace una página una llamada puedo añadir medios una imagen un marcador un vídeo un audio código un archivo puedo ajuntar un archivo sin como podéis ver una tabla de contenidos en fin ecuaciones vamos un bloque sincronizado hay bastantes cosas que ni siquiera conozco bueno imaginad que ya he terminado puedo crear otro otro documento que se va a titular los Chromebooks los que me seguís en vidas en red ya sabéis mis obsesiones los Chromebooks han vuelto y voy a escribir otro artículo en este caso va a ser notas para el podcast el estado está en proceso publicado no y escribo pues otro artículo ok bueno mirad he creado una base de datos pero una base de datos donde lo que tengo indexado es pues una serie de documentos esto lo podemos utilizar para estos proyectos pero para muchas cosas yo lo utilizo también a nivel de trabajo pues para fichas de clientes imaginad que ahora pues resulta que este artículo lo muevo de proceso bueno este estado tenía tengo que en vez de proceso y borrador es publicado vale vale lo muevo a publicado pongo una fecha de publicación y le digo que he publicado que sí bueno tengo aquí varios medios voy a crear alguno más para que la base de datos me cunda un poco vale bueno he creado algunos documentos más para que la base de datos me luzca un poco bueno esto así tal cual está puede ser bastante útil como base de datos yo puedo decirle aquí que esto me lo ordene me lo ordene en orden ascendente descendente o me lo filtre pero mirad yo voy a crear varias visualizaciones de esta base de esta base de datos voy a crear una visualización que se llame publicado que solo me muestre aquello que esté publicado y entonces me sale pues un enlace igual igual que me sale ordenado y yo voy a poner aquí en estado en estado que me lo filtre hago clic en el encabezamiento y digo en el estado que lo filtre y que solo aparezca lo que está publicado puedo hacer lo mismo con otra visualización le doy al signo más y esta visualización se va a llamar borrador y lo mismo en estado le digo filtralo y que solo salga el borrador y aquí tengo pues varias visualizaciones también a lo mejor puedo cambiar el aspecto a lo mejor que en borrador pues en vez de que aparezca la vista de base de datos el layout como tabla que aparezca como una lista o por ejemplo en publicado puedo decirle que en vez de como el layout en vez de como una tabla aparezca como un timeline o que aparezca un calendario y aquí veis el calendario de publicaciones con lo cual a mí esta herramienta me encanta porque tienes por un lado una tabla bueno una base de datos donde tengo mis documentos con los artículos que he escrito el estado de cada uno de ellos y luego si quiero filtrarlo me creo visualizaciones luego aquí a lo mejor en la página de vidas en red me puede salir dentro de proyectos puede decir quiero que me salga quiero visualizar esto cualquier visualización de las que tengo aquí por ejemplo lo que voy a hacer aquí mirad bueno dentro de vidas en red tengo la carpeta proyectos pero a lo mejor podría poner añadir una página que se llame tareas pendientes y en tareas pendientes voy a poner pues una lista una lista de tareas pendientes y muy bien entonces tengo aquí vidas en red y cuando entro en vidas en red me sale estos enlaces a las dos subpáginas la de proyectos o la de tareas pendientes mola bastante y de hecho podría podría hacer que se previsualizara bueno añadirlo como favoritos que lo he puesto aquí en el sector de favoritos muy bien pues con esto hemos visto como crear una pequeña gestión de proyectos tareas pendientes podría crear aquí otra subpágina que fuera un wiki o textos que quiero poner por ejemplo de los anuncios que pongo en las notas del podcast y tenerlo ya aquí guardado pues esto y distintas visualizaciones de estado a mí esto ya solo con esto ya me parece muy interesante notion y además no sé si lo he comentado tenemos versión para android y para ios con lo cual todo lo podemos tener integrado aquí así que bueno espero que os haya interesado realmente esto es lo básico de lo básico se puede meter fórmulas se puede trabajar en grupos coordinando equipos de trabajo con asignación de tareas esto ya es tiene unas posibilidades muy interesantes y le puedes dedicar tiempo ir mejorando y aprendiendo más y más así que espero que os haya interesado este vídeo y si queréis que haga más vídeos de notion pues decídmelo y conforme vaya descubriendo cosas porque las estoy descubriendo las estoy compartiendo con vosotros pues decídmelo que seguiremos hablando hasta pronto todo Gracias.